Estas fueron algunas de sus frases más célebres. Mis hijos se divierten tirando huevos por la ventana. Los argentinos son todos unos pelopudos. Esas frases las decía hace 10 años. Ahora se viene la segunda parte. ¡Basta de mortadela! ¡Volvió el caviar! ¡El regreso de Mariana Nanis! Como si a este bendito país no le faltaran los Uller, Ford o Santiago Bal, la reina de las compras adictivas y las respuestas sin proceso de digestión, ha regresado y parece que recargada. La mujer de Claudio Polcanilla llegó a la Argentina desde Brasil y se alojó en la suite diplomática de un hotel cinco estrellas junto a su hija, Charlotte Canigia. El motivo del regreso al país y a la vida social de Mariana Nanis luego de 13 años fue el evento que organiza Héctor Vidal Rivas. Mariana quiso estar presente en el desfile de cierre de su gran amigo Claudio Cozano y en el debut de Charlotte Canigia como modelo sobre una pasarela argentina. Ver a Charlotte desfilando para Cozano emocionó de sobremanera a la famosa madre que no tuvo reparos en mostrar sus lágrimas. Hiciste una revolución en la prensa, lo quiero decir. Revolucionaste los medios como hacía mucho no pasaba. Y bueno... ¿Esperabas esta respuesta? ¿De la gente? Sí, de la gente, de los medios, de todo lo que se armó acá. No sé lo que se armó, yo vine a ver a Cozano. Quiero que me cuentes cómo la viste a tu hija en la pasarela que fue también un momento, se te veía ahí muy emocionada. No, la veo siempre en la pasarela. ¿Ya se te vio como que ella es la primera vez acá o no? Primera vez acá, sí, es verdad. Emocionados bien que están ustedes. Yo la veo todos los días. Bueno, ¿y cuáles son los planes acá en Buenos Aires, en Argentina, hasta cuándo te quedás? Los planes es irme a la revista C***, la isla. Estar con mis amigos, hacer el tratamiento de las cerdas madres, esos son los planes. ¿Están él bailando? ¿Están él bailando? Puede ser, si Dani me cuida, voy a bailar, ¿no? Dani, ¿vos la cuidás? ¿Se va bailando? No, no hay ningún problema. ¿Verdad, ok? No, en serio, porque se habló de que te ofrecieron posta a estar en el bailando. Hace cinco años me vino ofreciendo estar en el bailando. ¿Cuál es el tema? ¿Es la plata, Mariana? La arreglamos, ¿eh? Sí, no sé, preguntáles. Mirá, Charlotte, Charlotte, podemos... Charlotte, la tenemos que felicitar. Impresionante, Charlotte, tu pasada. ¿Disfrutaste? Mucho, mucho. ¿Te gustó? Sí, muchas gracias. Hace dos años fue contratada en España para un reality llamado Mujeres Ricas, que compartió con otras cuatro millonarias de la península ibérica. En su debut rompió el rating, donde casi tres millones de españoles la vieron. Así apareció sentada en un sillón blanco delante de su nueva mansión junto a sus tres hijos, Charlotte, Alexander y Axel, rodeada de sus seis perros y los catorce gatos. Soy caprichosa y hago lo que quiero. Lo que quiero me lo compro. Yo me compro Versace, en Dios, Chanel, en donde quiero me compro. Yo no me pongo ropa de Sara. Charlotte, ¿qué haces de acá? Es mi póster, mamá. Pero es horrible, mirá lo feo que es. ¡No, mamá! Me gusta el lujo. Tener tiempo para disfrutar de tus hijos, es un lujo. Rodeada de sus incontables pares de zapatos, volvió a hablar de su tema favorito. Las mujeres de los jugadores de fútbol. No soy la parda mujer del jugador de fútbol que no sabe nada. La nueva rica que se compra una Ferrari y no sabe cómo vestirse. Prefiero tener un closet con 500.000 euros en ropa. No puedo salir en jogging y con la Ferrari porque es una ordinariez total. Así, sin anestesia, salió a hablar de Wanda Nara cuando apareció mostrando su Ferrari roja y con un equipo de gimnasia en Italia. Hace un tiempo, Evangelina Anderson dijo que no quería que la comparen con Mariana Nanis. Mariana dijo que todas son unas pirujas que no le llegan ni a la uña del pie. ¿Podés explicarme qué es una chirusa para vos? No, usted es un desastre. Esa es una chirusa. Una chirusa, es un horror. Qué mal vestida, ordinaria. Esa es una chirusa. O sea, vos la calificaste por el exterior. La chirusa es que se viste mal. Sí. Y eso es una calificación ética. Sí. O estética, estética. Estética, estéticamente chirusa. Ah, o sea que no tiene que ver con su condición. Puede ser una mujer inteligente y chirusa. No, puede ser una mujer inteligente y chirusa igual. Puede ser buena y chirusa. Sí. Hay chirusa, está llena. ¿Y vos crees que esas mujeres quieren que vos la defiendas? No me interesa que la defienda la chirusa. En ningún momento dice que voy a defender a la chirusa. A mí se pueden morir, está la chirusa. No me interesa. Mariana no quiere que le digan botinera. Mariana, una opinión de las botineras. Que vos sos la pionera, todas te reconocen como la pionera. Yo no soy botinera. Guanda nada. No, guanda. No, es guanda nada. Es guanda nada. No soy botinera porque nunca cobré por sexo. Así directo te lo digo. Hace 10 años, Mariana decía esto. Son ordinarias. A un ciego se daría cuenta. O vos pensás que son finas. No les veo ninguna cultura. Por más que hayan tenido plata, la tuvieron ahora. No es que la tuvieron siempre. Nunca vivieron bien. Vivieron bien ahora. De repente no saben ni poner una mesa. ¿Quién se puede sentir identificado al lado de un jugador de fútbol? ¿Quién se puede sentir? Una mujer normal, no. Se pueden sentir identificadas. Las mujeres. Sí. Las sócolas. ¿Qué son las p***? ¿Qué son las p***? Sí. La sócola, la sócola. Bueno, a ver. La prostituta es la p*** que trabaja en la calle. Sí. La sócola es la que quiere robar el marido a las mujeres. Sí. O sea, eso sería una definición de la gente que se puede acercar a los jugadores de fútbol. ¿No? Acá se dice sócola. Ahí no sé cómo se dice. Me parece que se decía gato. En uno de los lugares más caros del mundo, Mariana Nanis continúa su santo peregrinaje comprando Gucci, Versace, Cavalli y los bolsos Philippe Plank. Ahora sale a reventar la tarjeta junto a su hija que, dicen, es peor que ella. Pero Mariana, en realidad, nunca se ha alejado del inconsciente colectivo de los argentinos. Para bien o para mal, marcó una época. Ella nació un 9 de enero de 1966 en Buenos Aires. Casualmente, quien se convirtió en su marido, cumple el mismo día, pero nació un año después. Poco a poco se fue convirtiendo en un personaje. Junto a Canigia, vivió en los mejores barrios de Italia, Londres y Miami. Allí fue donde las revistas le hacían notas y mostraba su desenfreno por la ropa. Pero fue en Verona y en Venecia donde su verborragia pudo más y desató su odio por las mujeres que rodean a los deportistas. Vos hablaste que alrededor del fútbol hay 2.000 prostitutas, dicho con otras palabras, que tratan de... Sí, claro que, claro que, obviamente, obviamente, donde hay plata hay putas. Entendí. La diferencia es esa. La prostituta es la que la va a trabajar con su cuerpo y la puta es la que va a arruinar una familia, a desarmar un hogar, ¿entendés? Que es ridículo. Y esto ha dado... Puedo tirarse arriba de un jugador de fútbol como Maradona, como se pueden tirar arriba de mi marido, como se pueden tirar arriba de un industrial porque tienen plata. Para cambiarse el auto, para comprarse un departamento. Es por un rato nada más. Porque los hombres tarados no son. Eh... Mariana, ¿vos tuviste que sacar alguna puta de encima de Claudio? Yo no he tenido que sacar putas de encima de mi marido porque yo he tomado distancia. Cuando he visto si mi marido había rumores que estaba con putas o no putas, dije, bueno, vamos a ver cuál es la más puta. Acá estoy yo. ¿Me estás mirando, chiste? Estoy mirando, estoy atorado. O sea que competiste en el mismo terreno. ¿Competiste en el mismo terreno? No competí, no puedo competir. Ninguna puta se me puede poner ni en los tobillos. Pero vos te estás considerando, perdoname, ¿vos te estás considerando también una puta? Yo, para mi marido, la más puta. Argentina es peor que otras partes. Porque yo he estado viviendo durante 10 años en Europa y en 10 años no me ha pasado lo que mi marido me pasó cuando mi marido fue a Boca el primer año. Se me tiraron 200 putas encima. Salían putas diciendo que él había estado de, que él era el amante de, bueno, de esta tal supuesta trola. Que no creo porque era tan fea que parecía un travesti. Un deportista no puede tener el juego de alrededor. Tiene que tener una vida sana y deporte, basta. Una familia, hijos. Y si no tiene una familia, su novia. Y si no tiene una novia, un amante. Pero no, no puede estar jodiendo todo el tiempo. Aunque cueste creer, la Nani se ha comportado como una leona con sus hijos. Nunca los ha dejado de lado por una nota o por otra actividad. La acompañaban a todos lados. Y ante las ausencias laborales de su esposo, ella se ocupó de los chicos. Antes se le acomodó. Ay, ahora cambió. Antes se le acomodó. Ahora no cambió. Ahora cambió, ¿sabes por qué? Porque al lado mío, ¿qué hago? Bueno, ¿hay que llevar a los chicos al colegio o qué? Llévalo, Claudio. No, yo me levanto con él. Me lo llevan, no llevan a los clavos. Tampoco mi esclavo, querido, ¿no? Yo me levanto con él, yo he visto a los chicos, nos vamos juntos a llevar a los chicos al colegio. Y volvemos. En general, los hombres vos los categorizas como inferiores. Como seres inferiores. Obviamente que es un ser inferior. Tu abuela es un ser inferior. ¿Por qué va a ser un ser inferior? No, para mí un hombre es un ser inferior. Dios le dio a la mujer el don de tener hijos. Nunca lo va a poder vivir un hombre. Es un ser inferior. Para levantar una estatua. Eso. No es para respetarle, es para levantar una estatua. No es fácil llevar adelante una casa, cuidar a tus hijos, hacer diamante de tu marido cuando tu marido vuelve. ¿Cómo hacer diamante? Esa está perfecta. Y claro, es difícil. Pero hacer diamante, creo, bueno, tiene que hacer todo, todos los roles. ¿Qué cosas te ponen triste? Si te pones triste alguna vez. Si me pongo triste, me pongo triste. Si se me enferma un hijo. Sí. Este estuvo enfermo hace poquito, ¿no? Este estuvo enfermo hace poquito. Sí. Si se me enferma un hijo, si se enferma alguien que quiero. Si me pasa algo alguno en mis perros. Me pone triste cuando se me murió mi conejo. ¿Tenieron un conejo? Tenían un conejo, me lo vendieron con un virus. Y se me murió. No, lloraba como un chancho yo. ¿Pero hace mucho esto? No, hace como dos meses y medio. Un conejo negro que tiene una oreja blanca, el otro negro es divino. Mi padre deja a la mujer que esté sola, la manda a parir sola, como me mandaron a mí. Yo no soy un personaje, soy de carne y hueso. He ido a hacer una cesárea sola, ¿entendés? Con mis hijos. ¿Y dónde estaba el padre en ese momento? Estaba arriba del avión. Sí. Pero yo qué sé, es duro, porque estuve sola. Nadie me acompañó, me tomé un taxi. Y no soy tan fría como la gente piensa. De repente la vida me hizo fría. ¿Por qué? Porque tengo que pasar cosas que de repente otras mujeres no lo hacen. Otra mujer tiene el marido todo el día, el que querés, mi amor, heladito, frutillita, se desmayan, me siento mal. Mariana, atendeme. ¿Cuántos hijos tenés? Tres. ¿Vos estuviste en todos los partos de tu mujer? Sí. Bueno, ¿y se puede repetir eso otra vez? ¿Lo puede repetir? No se puede repetir. Una sola vez en la vida. Entonces hay cosas que tienen prioridad. Los hijos, el nacimiento de un hijo es sagrado, ¿entendés? ¿Vos me querés decir entonces que tu marido fue un marido ausente? En sí, en circunstancias sí. ¿Se lo perdonaste por lo menos? ¿Lo comprendiste? ¿O eso es una condena de por vida que arrastra la audio canilla? No, no es que es una condena. Uno no perdona, uno se olvida de las cosas. ¿Vos estás mal con tu marido? No, estoy bien, te olvidás. Estás con tu marido, se te pasa, ¿entendés? Pero de repente en ese momento te hace mal. Saber que te acompañó es un taxista, ¿entendés? Cuando dirías, es una de la historia, no es muy cómico. Yo me la tomé re tranquila, ¿entendés? Porque entré matándome de risa. Hay mujeres que se ponen a llorar y dicen, ¡Ay no, yo no me quiero ir! Ya, hay madre. ¡Me meto en el baño! ¡Doctor, no! ¡No me haga nada! Entonces no pueden hacer una cesárea, se ponen nerviosas a la madre, el chico no se lo pueden sacar, ¿entendés? Es un desastre. Entonces vos, el día que tenés, vas a trazar a tu hijo. No tenés a tu marido y bueno, tenés a tu hijo. ¿Exactamente qué es dedicarse a una mujer? ¿Por qué una mujer que necesita que se dedique y no un hombre necesita que también la mujer se dedique? Y vos te parece que la mujer se dedica a un hombre, supongo que manteniendo bien una casa, que el tipo llega y que la casa está toda limpita, está linda, lo está esperando con una comida, porque hizo la comida, no es que la fue a buscar como yo, que llamo al restaurante y digo, prepárenme cinco lomitos y lo voy a buscar. ¿Con qué lo quieres, señora? Y bueno, a ver, con ensalada, con verdura, no sé con qué lo quiero. ¿Qué me pueden hacer? ¿Entendés? La mujer normal hace la comida, se dedica dos, tres horas a hacer una comida al marido. A ver si llega el marido a la casa y le dice, qué asco, mirá la porquería que me hiciste. Me he pasado a mí con mi marido. Yo digo alguna vez, qué asco. ¿Qué mierda es esto? Me dijo. Y yo me sentí de un horror, porque yo le había hecho la comida, ¿entendés? Con mucho amor. Y de ese día no cogí la tienda. Y de ese día dije, bueno, realmente, Mariano no vale la pena, porque el mérito que vos estás poniendo, el mérito que vos estás poniendo para que al otro le guste, al otro no le importa un corno. Y dice que lo que vos estás haciendo es una mierda. He tirado los omelettes, porque he hecho omelettes, y me había dicho, qué asco estos omelettes. Es chame, no me gustan los omelettes. No, le dije, de repente es una falta de cultura lo tuyo, porque no sabes apreciar un omelette. Un omelette va a ver, ¿no? No le gusta. Entonces me lo tiró. Me lo tiró y le dije... Bien cocido, vale, vale. Se lo saqué y le dije, bueno, ok, si no te gusta, entonces no comerás nada, querido. Y yo tiré la basura y me empecé todo. De la bronca que tenía. Quizás la relación que tiene con sus hijos se deba a la que su padre tenía con ella. ¿Vos no buscaste papá? No, porque nunca tuve. Tuve un papá, sí. ¿Tenés un papá? Tengo un papá, pero ese era un papá que iba a trabajar, volvía a mi casa. ¿Padre ausente? No era ausente, pero no lo compartía ni loco, entendés las cosas que compartía de repente mi abuelo, capaz porque la vida no lo dejó y tenía que... Era muy trabajador, le gustaba trabajar. La nariz tuvo dos momentos claves frente a las cámaras. Uno fue cuando a su marido le dio positivo en un control antidoping. Mi actitud fue lavarme las manos, porque estaba en Argentina y había tenido a mis hijos, a mis mellizos. O sea que yo fui a tener a mis mellizos, a mi marido estaba, creo que estaba con el padre, con su familia, cuando tuvo este doping. Y bueno, era una revolución mi casa. Yo no estaba en mi casa, obviamente. Había 250.000 personas menos yo y mis hijos, porque estábamos en Argentina. Yo no pude salir de un hotel, estuve como mucho tiempo encerrada en el hotel, sin poder bajar, sin poder salir como una persona normal. Y todo el mundo me venía a preguntar a mí. Estaba a 14.000 kilómetros y no tenía nada que ver. Es muy feo, no es muy lindo. Es más, el padre de mi marido me echó la culpa a mí, la revista Gente, que la culpa la tenía yo por el doping de mi marido, porque lo había dejado solo. Yo no lo había dejado solo, me había ido de Argentina porque quería que mis hijos sean argentinos. O sea que siempre hay que echarle la culpa a alguien, chiche. El otro momento fue cuando empezó a hablar de Maradona. Ella decía que no era una buena compañía para su marido. Pero fue mucho más allá cuando empezó a hablar de Claudia Villafane. Yo no dije nada malo. Yo dije que si yo sería la mujer de Maradona, hubiese agarrado a mi marido, lo saco a todo el mundo de entorno y lo meto adentro de mi casa, ¿entendés? Con mis hijas. O sea que yo no dije nada raro. Yo te invito a comer a casa de jugadores de fútbol que en una Navidad ponían platos de plástico y estaba la mujer de Maradona. Yo te invito a comer una Navidad en mi casa y te pongo a una mesa con cubiertos de plata, con flores, con un mantel de encaje o de seda y con un buen gusto. ¿Vos viste a Claudia en una mesa de Navidad con un plato de plástico? Sí, yo también estuve. Ahora, yo te pregunto... Fue la primera y la última. ¿En dónde fue que compartiste la Navidad con platos de plástico con Claudia? En España. Ahora, yo te... Me quería morir. Dije, ¿qué hice yo para esto? No puede ser. Pero en mi casa se comía con cubiertos en Tedes y Cristóv de plata. No se comía con cubiertos de una villa miseria de plástico. Ahora, yo te pregunto... ¿Entendés lo que te quiero decir? Esa es la diferencia que hay entre Claudia Maradona y yo. Le guste o no le guste, César. Yo no tengo la culpa de donde nací, ni ella tampoco. Pero hay una diferencia. La diferencia es abismal. Yo no estoy operada y soy así. Me gusta como soy, me acepto como soy. Ella se ve que no se aceptó nunca como fue porque tiene 250 operaciones. O sea que hay que ver cuáles son los problemas. Vos estabais diciendo, vos vistes a tu mamá con la cara reventada. Ok. Hay que ver cómo vieron las hijas de Maradona, la mujer de Maradona, toda operada 200 veces en el quirófano. Durante 12 años dijo todas las barbaridades posibles. A veces no se entiende bien si es o se hace o si es solo un personaje mediático más. Lo cierto es que deja un reguero de pólvora cada vez que abre la boca. La más negra en Argentina. En Maradona ya hay más de c***. Son argentinas. Perdón, pero... Yo no tengo amigos hombres. Yo tengo amigos... Todos mis amigos son gays. Porque son buenos amigos. No tengo amigas mujeres porque son envidiosas. Entonces, prefiero tener un amigo gay y no tener una amiga mujer que siempre está a ver si puede competir con vos. Porque yo no compito con nadie. Mañana me dicen, no sé, tu marido te c***o vos, bueno, que me c***o con un t***o y no con una mujer. ¿Qué? ¿Entendés? Porque si no te c***o con una mujer, vos decís, ¿cómo? ¿Que c***o con una mujer, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Entendés? Porque te empezás a hacer muchas preguntas. Hay mucha gente que dice eso, que, digamos, prefieres no competir con un hombre. No puedes competir con un hombre, lo tenés que aceptar. Pero debe ser doloroso que a uno... Sí, puede ser doloroso para uno, pero es más aceptable. Buscar una mujer inteligente, de repente, que sepa de arte, que sepa de cuadros, que sepa de decoración, que no tenga que ser... que no tenga que estar asesorada por alguien para decorar una casa, que sepa, ¿entendés? lo que le gusta a ella, o lo que ella vivió. Con mi marido he tenido pasión, pero no estaba enamorada. Por eso me dura la relación. Si hubiese estado enamorada, el amor pasa. La pasión no pasa nunca. Una frase. No es una frase. ¿Cómo sabés la diferencia entre pasión y enamoramiento? En la pasión, cuando lo ves, te vas a arrancar toda la ropa. Porque eres al simple. En cualquier parte. El ataque está simple hot. No, simple hot no, pero te agarran ataques así. Y tenés pasión, te sale de adentro. Es una cosa que no la podés controlar, la pasión. Porque el amor pasa. ¿Nunca le tiraste algo por la cabeza? Le digo cosas por la cabeza porque tiene una pasión terrible. ¿Y el enamoramiento qué? Es diferente. Es medio bobalicón. Claro, es medio estúpido. Volvió la nariz y declaró, antes de ir al bailando, prefiero ir a un cabaret. Su aparición generó un singular revuelo entre fotógrafos, camarógrafos y periodistas de la Argentina y el exterior. Todos aguardaban su llegada y hasta la persiguieron para conseguir unas palabras en exclusiva en una escena que para muchos será inolvidable. Fui. Fui. without 보고 alberto. Fui.